Buenos días mundo, desnudo voy, un verso libre fui y aún lo sigo siendo, aunque soy un soñador, mis pies en la tierra siento, flotando en mis pensamientos en su interior me desnudo, no son mentiras ni bulos, son verdades las que busco, beber del instante mismo, absorber la esencia misma, anidar entre los ritmos de la vida que se agita y al sentir como palpitan las verdades en mis centros, mirar de frente a la vida con las pupilas hacia adentro, sin adornos en las dudas voy pensando contra el tiempo, aunque las pieles se arrugan de surcos los viejos gestos, y en un deambular errático soñar un cabal futuro, sosteniendo lo que dudo, abrazándome al auténtico, y en un mundo a hito de obstáculos, driblar las vallas y muros con el corazón diáfano y los versos que desnudo, libre soy de pensamientos y apelo a mis sentimientos que viven entre mis mundos, con el verso hago bolillos, amor que a la cita acude envuelto en viejos misterios, reptando entre los caminos, entre bellezas y arrumbres, soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.